Me llamo Xacio Baño, soy director o creador de Galicia. Estoy aquí en una residencia artística, el Pusmira Berriac, preparando un proyecto de largometraje, Trote, durante un mes y medio. Trote es un largometraje, medio ficción, medio no ficción o documental, con actores, rodado en la Galicia rural, una película muy física, muy animal, de muchas sensaciones, de pocos diálogos, de ambientes. Una película que también es una búsqueda para mí, en el estilo de lenguaje, en el estilo de película, en el estilo de cómo narrar, cruzar la frontera entre el loco y la ficción. Y una película para perderme, jugando y grabando para después, al final del proceso, encontrarme. La verdad es que vine aquí a Donosti con una versión de guión que no me gustaba mucho, era muy dialogada, una versión muy marcada. Y de estas seis semanas me ha servido para, sobre todo, abrirle huecos y espacios en el guión. Ha servido para crear una historia más abierta, con más espacios, y que en la que yo encuentro más cómodo y en la que yo estoy más contento. Me encantó Nicolás Clotz, me pareció una persona adorable, abrazable, que tiene un estilo de cine o de entender el cine que es muy próximo al mío, de hacer, de buscar, de no tener miedo a equivocarse. Era, la verdad, un director que no conocía antes de venir aquí, y me pareció todo un descubrimiento. Me pareció una cosa muy cálida, muy cercana. Era abriéndose mucho y explicando cómo veía el cine, y creo que en general nos llegó a todos su visión. Pues tiene que ver con mi papel en el mundo, casi, y mi papel en el cine. Una de las cosas que me gustaba de venir aquí es tener tiempo para dedicarme solamente a algo, y también para redescubrirme hacia dónde quiero llevar mi cine, hacia dónde quiero llevar mi carrera. Y creo que he encontrado hacia dónde quiero ir, hacia un tipo de cine mucho más libre, mucho más abierto. Y es difícil tomar esa decisión en caliente, pero creo que estas seis semanas me han ayudado a pensarla, a meditarla, y concienciarme que lo que necesito es llevar o ir hacia esa zona.